El día viernes se firmó un convenio mandato entre el Servicio de Salud Aysén y el Ministerio de Obras Públicas que permitirá que la Dirección de Arquitectura del MOP licite la construcción del nuevo hospital de Chile Chico, cuya inversión asciende a cerca de 28 mil millones de pesos. Rina Cares, directora del Servicio de Salud Aysén, valoró la trascendencia de esta alianza ya que posibilita que los profesionales del MOP supervigilen el proceso completo. Estamos aquí con nuestro Ceremi en una alianza que ya viene desde hace tiempo en conversaciones y que hoy día la estamos materializando con la finalidad de que sean ellos los que lleven a cabo en un cierto proceso licitatorio las bases, publiquen las bases y posteriormente ellos sean quienes seleccionen a la empresa que va a tener la responsabilidad de poder construir este hospital. Finalmente estén durante toda la etapa con todos los especialistas de una obra. Por su parte, Néstor Mera, Ceremi de Obras Públicas, no ocultó su satisfacción por concretar lo que consideró como un gran logro que ayudará al bienestar de los pobladores de la provincia General Carrera. Luego de varios meses de trabajo bastante intenso en conjunto con el Servicio de Salud Aysén, tengo que destacar aquí el trabajo que hemos logrado con la directora, la señora Rina Cares, hemos logrado formalizar un acuerdo en el cual nos va a permitir a nosotros, como Dirección de Arquitectura del MOP, licitar esta gran obra que es el Hospital de Chile Chico, una obra que ha tenido un intento fallido por avanzar y que hoy día quienes son los expertos en edificación pública, la Dirección de Aysén, la Dirección de Arquitectura, lo toma, se hace cargo del proyecto para llevarlo adelante, con plazos acotados, con una tremenda responsabilidad que asumimos como Ministerio, pero sobre todo con el interés, con las ganas, cierto, de apoyar a nuestros vecinos. Esto es parte del espíritu que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera cuando nos pide que pongamos en el centro las políticas públicas a las personas y a los vecinos, en este caso, de la región de Aysén. Ese es el esfuerzo enorme que hoy día hacemos, se transforma, por lo demás, en uno de los proyectos más grandes que va a tener nuestro Ministerio de Obras Públicas, son más de 28.000 millones de pesos, que los valen absolutamente para la salud, cierto, de toda la provincia general Carrera, y por lo tanto, hoy día empezamos una nueva etapa, firmamos un convenio donde efectivamente nuestro mandante es el servicio de Aysén, y nosotros, como mandatados del Ministerio de Obras Públicas, somos los responsables de llevar adelante esta licitación en los plazos y en los términos convenios. Por su lado, Claudio Correa, director regional de arquitectura, proporcionó antecedentes y descripciones generales de esta anhelada obra. Es una iniciativa que llevamos trabajando ya hace un bastante largo tiempo, de fines del año pasado, tras la fallida primera licitación que se desarrolló. Nosotros nos acercamos precisamente para poder apoyar en el desarrollo de esta licitación, infraestructura, porque para nosotros como dirección es importante poder llevar altos estándares, tanto en cualquier ámbito de la infraestructura pública y principalmente en la edificación del hospital de Chile Chico. Quisiera contar que este es un edificio que va a contar con una superficie sobre los 4.600 metros cuadrados, en un terreno que se emplaza en el sector céntrico de la comuna de Chile Chico, en un terreno cercano a los 10.000 metros cuadrados, que contará con tres pisos probablemente dentro de su infraestructura, el que se desarrollará bajo el decreto supremo 108, que significa que es pago contra recepción, en donde nosotros le entregamos a la empresa constructora el que pueda desarrollar el diseño y posteriormente la ejecución de las obras. Esperamos que este proyecto se esté llamando finalmente a licitación dentro del último trimestre de este año y con un periodo más o menos de dos años de plazo de ejecución, lo cual estamos esperando que para fines del gobierno del presidente Cedatia Piñero pudiéramos estar inaugurando estas obras de infraestructura. Finalmente, Alejandra Valdebenito, Ceremi de Salud, recalcó que este acuerdo se traduce en plazos concretos y una fiscalización constante cuando las obras estén en ejecución, de manera que el proyecto se materialice en los tiempos definidos. La verdad es que esto viene a ratificar, siempre es importante recordar un poco la génesis y el desarrollo de los proyectos. Es importante que la ciudadanía recuerde que este proyecto fue ideado y diseñado en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Está en el convenio de programación del año 2012. Por lo tanto, no es casualidad que para el ministro Santelice, hoy día para la región de Aysén, sea prioridad dentro de su mandato de salud. Cumplir, licitar y ejecutar este proyecto no solamente va a ser parte de esta cirugía mayor a la salud, no solamente le va a entregar dignidad a los usuarios de Chile Chico, sino que también, ¿no es cierto?, a los profesionales que allí laboran. Así es que, sin duda alguna, para el Ministerio de Salud constituye el hito de hoy día, uno de los tremendos logros y, por supuesto, desafíos que tenemos en estos tres años que nos quedan de gobierno. Se espera que este proyecto de normalización del Hospital Leopoldo Ortega de Chile Chico sea licitado el último trimestre del presente año y que tenga un periodo de ejecución aproximado de dos años.